El desabasto de medicamentos sigue afectando a la población pese a que el gobierno federal ha anunciado que el problema está resuelto. De acuerdo con el Índice Nacional de Atención de Recetas del IMSS, el 10% de los derechohabientes ha dejado de recibir las medicinas de sus recetas, esto a pesar de que se considera surtida cuando se recibe por lo menos uno de cada cuatro medicamentos. El desplome en la atención a las necesidades de salud de la población se ha venido dando con los años. En septiembre de 2019, el porcentaje de recetas surtidas fue del 98.8%, para octubre cayó al 96.7%, para noviembre fue del 95.3%, para diciembre se registró el 92.5% y la segunda quincena de enero de este 2020 se vino abajo y cerró en 89.8% de las recetas. Esto significó un desplome de 9 puntos porcentuales en tan solo cuatro meses. De acuerdo con el Índice, los cinco peores almacenes de las delegaciones estatales en términos de atención a recetas son Sonora, Michoacán, Chihuahua, Coahuila y Querétaro, y los mejores son la Ciudad de México Norte, Aguascalientes, el Estado de México Poniente, Guerrero y Sinaloa. En términos de unidades médicas de alta especialidad, las peores son el Hospital General La Raza, Especialidades Veracruz Norte, Pediatría del Siglo XXI, Especialidades Puebla y Especialidades Nuevo León. Mientras que las mejores son la Raza Obstetricia, Especialidades Guanajuato, Traumatología y Ortopedia, de Lomas Verdes y de Nuevo León, con casi el 100%. Reporto para Canal 6, Etenis Mondragón.